Estamos todavía saboreando la liturgia de ayer, Domingo de Ramos. Estamos saboreando toda esa realidad, que como Cristo entra triunfante en Jerusalén, que va a ser el lugar de su crucifixión, y como el pueblo la aclama. Saboreamos aquellas palabras que comentábamos, que son Ramos de Laurel, o todo aquello que la gente lleva en las protecciones, en las palmas, todo tiene que ser en primer lugar un testimonio de fe profunda en Cristo. Aclamar a Cristo en este momento de la historia, y también tiene que ser el compromiso de rotular nuevos caminos para hacer realidad que Cristo entre en la historia de esta humanidad, una humanidad tan lejos de la verdad de Dios. Necesitamos hoy más que nunca que aquel episodio del Domingo de Ramos, aquel acontecimiento que sucedió en Jerusalén, se realice también en este mundo, donde Cristo entre en la historia de esta humanidad. ¿Para qué? Para que cambie este mundo y esta realidad, que hoy nos circunda con preocupación tal vez, pero siempre pensando estas palabras tan bellas. Espero gozar de la dicha del Señor. Sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor, palabras del Salmo, o el Señor es mi luz y mi salvación. Por eso no podemos tener miedo al mundo de hoy, al momento histórico que vivimos. No podemos meternos debajo de la mesa de la Eucaristía por miedo a esta realidad del Sanedrín y de los nuevos Poncios Pilatos y de los nuevos traidores de Jesús como Judas, no. Hemos contemplado hoy una lectura del libro de Isaías, donde Isaías nos presenta al siervo de Dios, que es Cristo el Señor, a quien sostengo mi elegido y en quien me complazco. Tiene una misión, manifestar la justicia, la verdad, abrir los ojos de los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel que invade sus corazones, de la prisión a los que habitan en tinieblas, la gran tiniebla del hombre de hoy. Es esa oscuridad, esa ceguera que cubre el mundo, que cubre sus vidas, no ver más allá de este camino que tenemos. Por eso creo que hoy en la lectura del libro de Isaías, donde hace una referencia, mirad a mi siervo, el siervo de Yahvé, es Cristo el Señor, que ha venido para qué? Para restaurar de nuevo esta humanidad, una humanidad perdida y la ha venido a restaurar. Y cada año nosotros, los cristianos, nos planteamos seriamente la fe en estos días claves del tríodo pascual. Durante esta semana serán tres días santos para introducirnos en el gran acontecimiento de la Pascua de la Resurrección. Y creo que hoy tendríamos que fijar nuestra mirada en este siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que nos dé fuerzas, que saque de las tinieblas a esta humanidad que camina a las tinieblas de la corrupción política, del desorden a veces religioso, porque se alzan los sables de las espadas, de las envidias de los chismorreos de la Iglesia, y no queremos a la Iglesia. No podemos acercarnos al sacramento de la Eucaristía cuando tengo el sable en alto contra esta Iglesia, que es mi Iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Y no quiero intentar hacer un Cristo nuevo, una Iglesia nueva, un altar nuevo. Es el Cristo de ayer, de hoy y de siempre será. Por ese motivo, el salmo responsorial que hemos proclamado, un bello salmo responsorial, el Señor es mi luz y mi salvación. Cristo es mi luz y Cristo es mi salvación. No es mi luz cualquier profeta ocurrente que aparece hoy en los medios de comunicación, en esos YouTube y todo eso. No, no es mi luz los parlanchines y las visiones que tal vez fabricamos. No, es el Señor, este Señor que se hace realidad en el sacramento de la Eucaristía. Este es el que nos da fuerza y luz a nuestro camino, a nuestro caminar. Y es la Virgen, nuestra Madre, que no vamos allí al folclore. No, no, en cualquier lugar de aparición vamos a contemplar una imagen de la Virgen. En estos días de Semana Santa, cuando el pueblo español en muchos lugares sacan sus procesiones, no es para armar un espectáculo, no, no. Para esa gente aquello no es una madera, no es una obra de arte, es Cristo, es María, es la Verónica, es el Nazareno que provoca en ellos tal vez una luz de esperanza en este momento de la historia. Por ese motivo, una procesión de Semana Santa no es un folclore más donde vienen turistas a mirar. Allí no se va a mirar, se va a sentir la historia del amor de un Dios que el pueblo de Dios a lo largo de la historia ha ido plasmando en el arte, en las profesiones, en todo lo mejor para manifestar al hombre de hoy, a la historia de hoy, que Cristo vive. Que María sigue viva al pie de la cruz de Cristo y al pie de nuestras cruces, María está ahí. Por eso, hermanos, os invito a esta realidad del Salmo. El Señor es mi luz, es mi salvación. La salvación no está en rezar muchas Avemarías que hay que rezar, o muchas coronillas, pero bien rezarlas. No, no. Significa rezar con amor, con fe, con humildad. Y esto es, cuando rezamos con fe y humildad, con amor, el Señor es mi salvación, es mi luz para iluminarme el camino de la vida, que a veces es un camino oscuro, porque el mundo de hoy, la corrupción política, como os dije, es la iglesia que a veces se desconcierta o pierde el ritmo, el paso del Evangelio. Los mismos pastores, tal vez, os anunciamos algo que en el fondo, tal vez, con riesgo no vivimos. Por eso aquí estamos todos implicados. No ustedes, sino ustedes y yo. Yo y ustedes. ¿Para qué? Para que estas palabras del Salmo bloqueen nuestro corazón y nos agarremos y nos digamos esas palabras finales. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. ¿Y cuándo esperamos en el Señor? Cuando en la ventana de nuestra vida nos visite esa gran verdad del hombre, que es la muerte. Y ante esta realidad que tal vez nos preocupa o que tal vez desoímos o se ha comercializado tanto, tenemos que hacer realidad estas palabras. Estas palabras que hemos escuchado en el Salmo esperan el Señor. Esperemos en este Señor que resucitó y que siga vivo en medio de nosotros y que sabemos que nos preparará el sitio allí. Que seamos valientes. No dudemos en el camino de la vida. Que tengamos el ánimo despierto. Que no nos bloquee nunca la tristeza porque unos hablan mal de la iglesia, otros bien y otros peor. No, hermanos. nosotros nos abrazamos a Cristo. Nos abrazamos a la Virgen, nuestra Madre, como el niño cuando viene desconcertado porque le ha pegado al amigo o el niño que juega con él. La Madre la chucha y la besa. Esta es la figura de la Virgen. No es la figura de la Virgen un espectáculo de baja calidad. No. Por eso, hermanos, como sacerdote y responsable de esta comunidad, os invito que encontréis en la Virgen toda esa fuerza para romper miedos. Cuando un niño se cobija en el delantal de la Madre, ya no tiene miedo porque está con su madre. Y esto es la gran lección para cada uno de nosotros. Hoy y en este lugar del Lunes Santo, subir y cobijarnos en el delantal de la Madre para que ella nos dé la seguridad, nos dé la luz para no tener miedo. Estar siempre despiertos y tener ánimo precisamente porque su Hijo es nuestra salvación y es nuestra luz. En segundo lugar y último, el Evangelio que hemos proclamado que aparece la figura de Lázaro, Marta, María y Lázaro y los amigos que se acercan allí porque Jesús está celebrando sin duda el triunfo de la resurrección de Lázaro en el tiempo. Y el gesto más bello es cuando María coge un frasco de narro auténtico y enjuga los pies del Señor que era el gesto que generalmente generalmente se hacía cuando alguien venía a tu casa le lavaba los pies como un sentido de acogida. Y cuando Judas que era el traidor como contemplábamos ayer que le importaba el dinero se queja de que ese se podía haber dado a los pobres cuando muchas veces y yo tal vez he caído en ello ves una virgen en una procesión de Semana Santa con un manto precioso y uno dice bueno eso mejor dáselo a los pobres y lo de Cristo a los pobres les tenéis siempre con vosotros y ese manto es la expresión de la fe de muchas gentes y por ese motivo el rasgo del Señor cuando le dice cuando le dice a Judas ha hecho todo lo que ella quería conveniente y ese rasgo tan bello es acoger a Cristo en tu vida y como tu acogimiento a Cristo llena la sala aquella del perfume del narzo y este es el gran gesto y la gran lección para nosotros que cuando hagamos una obra de amor cuando oremos a la Virgen o al Señor llenemos el ambiente de esa fragancia de Dios y de María y que nos demos cuenta que todo amor al Señor todo amor a la Virgen perfuma allí donde estás y perfuma el mundo de hoy pues que nada más que este gesto de María la hermana del haz nos evoque siempre acoger a Cristo con lo mejor de nuestra vida no regatear nada para Cristo al contrario estar siempre a sus pies ungiendo con el orio con el perfume de nuestro corazón sus pies de pie así sea vamos a orar juntos ahora vamos a orar en primer lugar por la iglesia amén